Hola, ¿cómo están? Soy Katita. Bueno, les voy a dar un truquito para que puedan encontrar la configuración con la que pueden cortar este tipo de cartulinas, como la cartulina espejo, y no mueran en el intento. Miren, queda divina. Ya les muestro cómo. Este es el corte de prueba, este que hacemos dando clic acá donde dice prueba, no es muy preciso cuando queremos saber cómo se cortan algunas cartulinas. Entonces les quiero recomendar algo que a mí me ha funcionado muy bien. Yo escribo una letra, la A, por ejemplo, y lo que hago es que parto de alguna configuración que ya más o menos conozca. Entonces, cartulina lisa, pues yo la uso esa cartulina lisa más o menos para cartulinas por ahí de 150 gramos, puede ser opalinas o algo así. Por ejemplo, acá quiero hacer una prueba con cartulina espejo. La cartulina espejo es mucho más gruesa que la cartulina lisa, entonces voy a partir subiendo el número de la cuchilla. Acá dice 3, entonces la voy a subir hasta 5 porque sí es más gruesa, bastante más gruesa. Voy a utilizar la cuchilla manual de un milímetro, entonces la debo configurar manualmente al número que yo le ponga ahí, entonces pues a 5 la debo poner en 5 y la presión la voy a dejar como está. Vamos a hacer una prueba a ver cómo nos va con esta configuración. Bueno, vamos a ver si cortó. Lo voy a levantar un poquito. No cortó. Voy a subirle la presión, o sea, marcó, pero no cortó. Voy a subirle la presión a 25. A ver cómo nos va. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer otro corte diferente, lo voy a correr hacia la derecha para que no me corte exactamente en el mismo punto, porque pues si hago un corte en el mismo punto no voy a saber exactamente si la configuración que tenía me funcionó o no. Entonces descargo y vuelvo y cargo el mat. Y lo voy a volver a mandar con cuchilla en 5 y presión en 25. Vámonos a ver qué pasa. Estos son ya unos viejos que había hecho antes. Vamos a ver, acá levanto y ahí sí cortó. Entonces ya sí puedo descargar. Miro, cortó lo de adentro, cortó muy bien. Entonces ya puedo dejar esa configuración para la cartulina que estoy usando. El mat, recuerden mantenerlo limpio, que tenga buen pegamento, la máquina limpia, que no tenga residuos de pegamento acá ni acá en los rodillos. Espero que este corto video les sirva mucho y recuerden que esta técnica la pueden aplicar en cualquier material y en cualquiera de sus máquinas de marca Silhouette y también con cualquiera de sus cuchillas. Solo es que hagan unas pruebas y verifiquen si corta o no. Por favor compartan para ayudar a otros.